Bueno, estoy en mi camarín del teatro, del HDP, el sombrero. Estuve ensayando, como siempre, todos los días ensayo. Así que mi bolso Converse, que en realidad no combina mucho con lo que tengo puesto, pero es porque ando con bolso en general cuando salgo del ensayo y me vengo para el teatro. Entonces mi bolso, vamos a pasar. Bueno, mi bolso Converse tiene, para arrancar mis zapatos de baile, que están un poco baqueteados, porque como verán, bueno, porque bailamos bastante, estos zapatos me los dieron en Ideas del Sur. No son los míos que yo uso en general. Mi short, mi short con el que ensayo en general. Tengo varios, bueno, este es uno de los que ensayo. Mi remera, que en este caso, bueno, es esta remera con la que ensayé hoy. Después todo esto, al agua, obvio, igual que yo, que ya fui al agua. Bueno, un libro que me regaló un amigo que escribe poemas, que es hermoso, y me lo llevé hoy porque como estuve todo el día afuera, dije, bueno, me lo llevo, en algún momento lo leeré. Estuve leyendo algunos, está buenísimo. Un bolsito con algunos make-ups, por las dudas, nunca se sabe. Vamos a abrir, a ver, vamos a ver, por ejemplo, un rimel, que es de mi marca. Después tengo este Amo, este rubor, que me lo compré en Cifra, en Estados Unidos, en Nueva York. Después, esta es mi base. Yo uso Lancome, una base finita, no me pongo mucha base. Este brillo de labios que me encanta. Bueno, vamos a cerrar. Este lo compré en Victoria's Secret. Muy bien, continuemos. Perfume, no puede faltar, y además mío, obvio. ¿Qué perfume voy a tener? El perfume lo llevo adentro, llevo a la cajita, porque de paso siempre que salgo, digo, ay, ¿valiste mi perfume? Lo saco. Muy bien, continuamos. Mi agendita, infaltable. No puedo salir sin mi agenda, porque todo el tiempo estoy anotando qué corno tengo que hacer, y además siempre me olvido, así que mi agenda. Que como verán, todo está en gamado, ¿no? En las gamas del Ros Rosas, un poquito, me explotó un Hello Kitty. Liderma, mi spray, me puse mucho, ¿no? Con este me pongo en general, estoy todo el día poniéndome, es como un hidrapol, es un hidratante, funciona como un agua termal. Ponele, vamos a secarme un poquito, porque después dicen que brillo mucho. Muy bien, mi Body Splash, que es de mi marca, que es riquísimo, que es de coco y vainilla, que está re bueno, y lo uso así, si de repente, bueno, necesito un refresh, me pongo. Mi desodorante, que lo amo, lo uso hace un montón de tiempo, me va cambiando la estética, pero el desodorante sigue siendo el mismo, me copa el dab. Muy bien. Mi billetera. Victoria's Secret también, Animal Print, me encanta. Bueno, acá llevo todo, adentro, es fucsia, obvio. ¿De qué otro color podía ser? Mis flores de Bach, que de paso me voy a tomar, las tengo que tomar siete veces por día. Me acabo de acordar, las llevo conmigo siempre. Y unas toallitas, por cualquier cosa, para las manos, por si vas al baño, por lo que quieras. Lo que quieras. Bueno, esa es mi cartera. Gracias. 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 Gracias.